¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas a todos cinéfilos y cinéfilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo reflexión relacionado con una repercusión de una película que muchos ya conocéis, como es obvio que tenemos muy presente en este canal, la película que más espero del año y una de las películas más esperadas de mi vida, que estoy recibiendo mucho apoyo, muchos nuevos suscriptores y por supuesto muchos comentarios positivos que os agradezco a todos los cinéfilos y cinéfilas. Y es que ya sabéis, hace muy poquito salió el tráiler final del Joker que volvió a causar una repercusión social positiva y sobre todo de hype en la gente, increíble. Y estos días he estado reflexionando, he estado pensando, sabéis que me gusta mucho subir reflexiones cinéfilas a este canal de determinadas películas, de determinados movimientos cinéfilos que se hacen cada ciertas generaciones o cada ciertos años. En esta ocasión, pues este año hemos tenido un año con muchísimas casualidades y eventos que han terminado, como lo fue la saga de los Vengadores, como lo fue el final de Juego de Tronos. La verdad es que ha sido un año cinéfilo histórico e inolvidable, sin exageración alguna. Y la verdad, pues que yo le he estado dando muchas vueltas al tema de la película del Joker, el por qué está causando tanta expectación, a qué se debe el éxito de esta película a nivel de hype y expectación. A qué se debe que tanta gente de pronto ame esta película sin haber salido aún ni siquiera el producto final. ¿A qué se debe todo este hype general? Porque ya seas de Marvel, seas de EC, no seas de Marvel ni de EC, sino del buen cine, esto es algo que le ha gustado al público en general. Y ya es cuestión de favoritismos, es cuestión de fanatismos, si te gusta el Joker o no te gusta el Joker. En esta ocasión, yo reconozco y no os voy a engañar en que el Joker, siempre lo he dicho, es mi villano favorito de los cómics y es un personaje que de por sí amo y me encanta. Sabéis que tengo aquí, siempre lo digo en mis vídeos, al Joker de Ledger tatuado, que tengo mil cosas del Joker, que por cierto, antes de dar mi opinión y reflexión, fijaros lo que me ha mandado un amigo y suscriptor, mi amigo Pepe. Un cuadro pequeño de un Joker de los cómics de Batman, bastante conocido, ya haremos un unboxing porque no está ni abierto, pero es que ahí no queda la cosa, lo quiero enseñar así por encima porque no quiero entrar en detalle porque ya lo haré en un unboxing que haré. Un suscriptor se puso en contacto conmigo de Madrid, al cual le mando un saludo y me habló por Twitter, por MD y me va a mandar una figura de Arthur Fleck, hecha de una forma bastante peculiar, os dejo la imagen para que la veáis. Si este vídeo recibe mucho apoyo, os gusta la idea, haremos un unboxing de la figura de Arthur Fleck y aparte de este cuadro y de cositas que tengo por aquí del Joker y a lo mejor, como es obvio cuando se haga la película, me compraré alguna figura segura. Así que bueno, si queréis que haga un unboxing del regalo del suscriptor, pues ya sabéis, y si me queréis mandar algo, oye, yo encantado, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vamos, me he desviado un poquito porque quería enseñaros estas dos pinceladas del Joker, sabéis que en mi canal no es mucho de unboxing, de hecho creo que nunca he hecho o si he hecho, han sido muy pocos. Pero bueno, vamos a lo que vamos, yo voy a daros mi opinión personal, mi opinión desde mi perspectiva, porque vosotros tenéis la vuestra y os pido solamente, cinéfilos y cinéfilas, que este vídeo, aunque sea completamente natural, esté yo aquí delante de la cámara hablando de una forma sin editaje en el sentido de corte de vídeo, quiero decir lo que yo he visto alrededor de las redes sociales, lo que yo he visto en mi entorno, lo que he visto incluso en mi hermano, en mi ambiente familiar, cómo ha repercutido esta película en ellos, e incluso en mis amigos, en mi entorno, en las redes sociales, lo que yo he visto. Porque todos estos días he estado viendo las redes, cómo ha reaccionado la gente, lo que opina la gente del Joker, y es que tú lees los comentarios, y de 100 comentarios, sin exageración, comprobarlo vosotros mismos, 95 son positivos de hype. O sea, hay muy poca gente, hay el típico tipismique, esta película no tiene pinta de cómic. Pero bueno, yo voy a dar mis puntos de por qué considero que el Joker, la película de Todd Phillips, está causando tanta repercusión social positiva y tanto hype. Adelante. Básicamente el primer punto es que es una película que se sale de lo común, de lo normal. Es una película diferente, e incluso el propio Todd Phillips ha confirmado que no han usado fondos verdes, que prácticamente no hay toques de CGI, y todo esto que últimamente en las películas más de superhéroes sí que se hace, que no tengo nada en contra de esta, lo cual estamos ante una película práctica, como se hacían antaño, como Taxi Driver, como de esas películas, como la saga de Nolan de Batman, del Caballero Oscuro, que fue una película que se hizo con efectos visuales prácticos, con explosiones de verdad, con destrucciones de verdad. De hecho, la famosa escena del camión del Joker se hizo con un camión de verdad, destruyendo un camión de verdad. Efectos visuales prácticos, sin apenas toques de ordenador, que sí, que luego el ordenador hace esos retoques, pero me refiero sin ese apartado que simplemente está el actor con un traje quizás y un fondo verde, que también tiene su otra dificultad, pero yo siempre soy de los que piensan que lo práctico, lo real y lo realista, a la hora de rodar, de creer y de ver en pantalla, puede ser mucho más espectacular y mucho más creíble que un apartado visual que es diferente, ¿no? Estamos ante una película diferente, una historia de origen de uno de los villanos más icónicos de la historia de los cómics, si no me atrevo a decir el villano más reconocido de la historia de los cómics. Un villano que se dio a conocer en pantalla con César Romero, esa famosa serie, pero que luego el grandísimo y conocedor Jack Nicholson en la película de Tim Burton lo dio más a conocer, ¿qué quiere decir esto? Un villano que lleva tiempo siguiéndonos en pantalla, luego ya salió, pues, ya sabéis, el Joker de Gotham de la serie, luego salió el Joker mítico e histórico de Heath Ledger, el Joker de Leto, un personaje que ha sido interpretado por muchos actores, un personaje que lleva mucho tiempo con nosotros, un personaje muy complejo, con mucha psicología, muy difícil de interpretar, muy difícil de trabajar, un personaje con decenas de cómics de DC, incluso con cómics muy perturbadores, incluso con cómics que salen hasta tres Jokers en el mismo universo. Un personaje psicológico puro y duro, siniestro, terrorífico, que llama la atención por su apariencia. Y vamos a tener la historia de origen de ese personaje, aunque en los cómics en general nunca se ha especificado cuál quizás ha sido el origen. Lo más cercano que podemos estar ante un origen de un Joker sería este cómic del grandísimo escritor Alan Moore, The Killing Joke, que aquí dentro de lo que cabe sí que tenemos ese origen de una persona que se dedica a ser humorista, monologuista, que fracasa, que su mujer fallece por un accidente doméstico, que tiene mala suerte, y da un giro de 180 grados subida y se transforma en ese Joker. Recomiendo que leáis este cómic. Pero esta película va a tratar de eso. Esto es una película del Joker, pero más que del Joker, se trata de una película de una persona que es Arthur Fleck, que se va a transformar en el Joker. No solamente eso, sino que estamos hablando que esta película la va a interpretar Joaquin Phoenix, uno de los mejores actores de este siglo. Un actor que nos ha dejado papeles tan conocidos como el de Her, que recomiendo que veáis esa película, como Cómodo, en Gradator, y muchas más películas que ha hecho a sus espaldas. Además, muy infravalorado este actor para todo lo que ha hecho, y de una forma increíble, uno de los actores de Hollywood que mejor trabaja con los directores y que más compromiso tiene. Para este papel del Joker, ha adelgazado más de 25 kilos. Tuvieron que rodar la película rápido porque el estado físico de Joaquin Phoenix era muy perjudicial. Y esto no es broma, la propia Sassy Beach, la actriz de Sassy Beach, lo ha dicho, que tuvieron que adelantar el rodaje y escribir el guion de una forma más rápida por el compromiso de salud de Joaquin Phoenix y el compromiso que ha tenido este actor con este papel. Solamente tenéis que ver que los dos trailers que han salido parecen dos cortos de la película y son dignos de halagar, de hacerle la ola y decir, madre del amor hermoso. Yo sigo poniendo la mano en el fuego y no os exagero que creo y considero que va a ser una de las mejores interpretaciones masculinas que jamás se hayan hecho en el cine. Y os hablo de la historia, me habéis exagerado, pero por lo que es la dificultad del papel, por como pinta la película. Pero dicho todo esto, ¿por qué más? Creo que también el público en general, porque yo conozco mucha gente mayor, incluso gente joven, que es muy cinéfila, que estaba cansada de productos clásicos, no, productos clásicos no, perdonad, productos comerciales, comunes, que son los que más se ven a día de hoy en el género de superhéroes. Y me explico, típica película con presupuesto elevado, defectos visuales, peleas, villano, se acabó. Sí, películas muy disfrutables, películas muy entretenidas, películas que cumplen su pronóstico, película que cumple más que con sus expectativas y películas que recaudan en taquilla muchísimo dinero. Pero hemos tenido demasiadas de esas películas, y no voy a decir películas porque sabéis a cuáles me refiero. Que ojo, no metería aquí la saga de los Vengadores, aunque los Vengadores Endgame no deja de ser un espectáculo, un cierre, un evento, algo épico, ¿no? Pero ya más os hablaría de las películas individuales. Pero creo que la gente ya estaba cansada porque fijaros lo que pasó con Logan. Un peliculón que a mí me encantó. Y fue una película diferente, violenta, valiente, realista, que se diferenciaba con el resto. Por la valentía a la hora de rodar, por la interpretación de Hugh Jackman, que pasó muy desapercibida y me pareció increíble. Porque la gente está cansada de tanto efecto visual, de tanta película comercial, al fin y al cabo. Y llegan a una película como Joker, psicológica, adulta, clasificación R, con un actor de 3 al cuarto, con una fotografía increíble, como se hacía en las películas los años 80, los años 90, como uno de los nuestros, como Taxi Driver, como Casino. Esas películas que no solamente por la época, sino por la fotografía, por las tomas de cámara, por las interpretaciones, por el guión tan bien escrito y con tanto cariño. Porque se pasan lo políticamente correcto por donde yo os diga. Porque esta película no tiene nada de políticamente correcto. Y eso es una de las cosas que también más me ha gustado. Que no fuerzan escenas o no fuerzan cosas políticamente correctas para estropear la película. De esas películas que salen una cada tres, cada cuatro o cada cinco años. Y creo que con toda esta reflexión de todo este conjunto, y seguro que me dijo alguna cosa y la diré a continuación, queda un poco claro el por qué creo que esta película está causando tanto hype, tantas ganas. Por el actor, por lo que es la película, por el personaje que hay detrás, por la valentía de Todd Phillips a la hora de hacer una película y con todo lo que hay detrás, por todo lo que se está viendo. Porque el tráiler es un corto, que es para darle ya un Oscar al corto. O sea, si el tráiler fuese un corto, estaría nominado a mejor cortometraje. Por todo esto creo que esta película está causando tanta expectación. Y sobre todo, otra cosa a añadir, un extra plus, porque me he dado cuenta por las redes sociales también, por el relevo que nos dejó el fallecido Heath Ledger. Una de las interpretaciones más míticas, y me atrevo a decir, con diferencia a la más mítica a nivel de villano de cómic en la pantalla, por el relevo que nos deja Ledger, ese hype. Que el error de la gente también, y aquí hago una pequeña reflexión, que esta reflexión, sí que os adelanto, la haré cuando salga la película del Joker. Cuando salga la película del Joker, haremos muchos vídeos, unos 3-4. Crítica, recién salió del cine, sin spoilers, primeras impresiones. Al día siguiente, crítica, este día con spoilers. Y haré otro vídeo de comparando, comparándonos, de que no se tiene que comparar el Joker de Ledger con el Joker de Fenix, porque primero van a ser dos Jokers muy diferentes, no va a ser uno mejor que otro. Y uno, es un Joker más complicado que otro. Yo ya lo dije, que el Joker de Ledger es un agente del caos, es un Joker ya transformado. El Joker de Fenix no, es una persona humana, es Arthur Fleck que se transforma en el Joker. Es una interpretación mucho más compleja y mucho más difícil. Son dos interpretaciones muy diferentes que ya las analizaré en su día. Pero inevitablemente sabéis cómo es la sociedad y cómo es la gente, y ya la gente compara. Y sí que es verdad que el Joker de Fenix tiene ciertos gestos, el pelo, ciertas cositas, ciertos ápices de que recuerda un poco al de Ledger en ciertas cosas, pero no tienen nada que ver. Pero bueno, ese pequeño grupo, esas pequeñas personas, pues tienden a compararlo. Y otro añadido más de por qué creo que esta película causa tanta expectación, es que lo he dicho un poco al principio, para una persona que no le gusta el género de superhéroes, que está harta de tanta explosión, de tantas películas comerciales, de tantas películas sencillas, de tantas películas con humor y simplemente con explosiones, un villano, o cosas más simples películas comerciales que cumplen con lo que tienen que cumplir, una persona que le gusta el buen cine, una persona que simplemente quiere ver una buena historia, un buen relato, una película cinéfila, creo que esta película es la típica película que le puedes recomendar. Porque como yo siempre digo, si a una persona que no le gusta el género de superhéroes le quieres recomendar una película, le podrías recomendar, por ejemplo, la saga de Nolan. Es una película que se toma muchas libertades, pero es una película que a cualquier cinéfilo le va a entrar por los ojos. Y conozco a mucha gente que no le gusta el género de superhéroes, que la saga de Nolan la ama, o incluso V de Vendetta. Incluso Watchmen, incluso Logan. Películas de estas que se separan de lo común, de lo habitual, de lo sencillo, de lo más quizás simple. De estas películas que juegan para mí en otra liga. Que oye, que puede salir mal luego la película. Puede ser un fracaso, puede ser mala, puede ser. Ha habido películas que se han intentado separar de lo común y les ha salido mal. Pero creo que no. Creo que esta película tiene toda la pinta para cumplir más que con creces, para cumplir con las expectativas y para darnos esa historia y de qué forma. Y de qué forma. Y de qué forma, señoras y señores, cinéfilos y cinéfilas. Por eso creo que el Joker está causando tanta expectación. Pero por supuesto, lo que más destaco es el trailer. El trailer tan bien montado, tan bien dirigido, con los colores tan bien usados, con esas tomas, con todo lo que nos cuenta, con esas miradas, con esa interpretación de Félix, con esos cambios y tomas de cámaras de Todd Phillips. Con esos planos que nos recuerdan a Taxi Driver. Con esos planos de las películas ochenteras, noventeras, de esa Nueva York alcantarillada, con esos humos y esa delincuencia. Porque Gozan está inspirada en esa Nueva York de los años 70, 80. Que había crimen, que había violaciones, que había violencia, ladrones, que todo lleno de grafitis, todo lleno en un caos, en una especie de ciudad corrompida y separada por los ricos y los pobres. Sin clase, apenas media. Y esa lucha, que esa es la lucha que veremos en la sociedad de la película del Joker, y estoy seguro. Así que bueno, esta es mi pequeña reflexión cinéfila. Podría enrollarme mucho más tiempo, pero no quiero enrollarme más, porque si no voy a estar aquí hasta las tantas. Dejarme en la caja de comentarios qué opináis, si opináis como yo, el por qué creéis que esta película está causando tanta expectación. Yo creo que con este análisis y esta opinión he dejado muy claro el mensaje. Y luego pues ya veremos la película y lo que será. Vosotros, en la encuesta que hice por la comunidad de YouTube, votasteis que queréis este vídeo, así que darle mucho amor. Y por supuesto, muy atentos a los próximos vídeos que suba, que no sea solo del Joker, que va a parecer esto un canal del Joker. Y esto no es un canal del Joker, es un canal de sitio de cinema, un canal de cine. Y muchas películas están por venir y muy buenas, estoy seguro. No solamente el Joker, pero es obvio que estamos priorizando un poco el Joker por lo que está siendo. Así que muy atentos al canal, a todo lo que suba. Apoyad el vídeo con un buen like, si queréis el unboxing de eso y de lo que os he enseñado de Arthur Fleck, que hay muchas ganas de que me llegue ya. Y muchísimas gracias a ese pedazo de suscriptor. Y oye, si me queréis mandar alguna cosa, yo lo dejo caer, que es mi cumple. Me habláis por Twitter o Instagram, los tenéis abajo. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por el apoyo, por los likes, por estar ahí, porque me hacéis muy feliz y porque el séptimo arte es algo que heredé de mi abuelo y que amo y que me encanta que me apoyéis. Os quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo y ser buenos. Chau, chau.